Miren, miren esto, aire prendido, 26 grados, voy bajando la cámara, voy bajando, acá está el monitor, giro a la izquierda, despacito, con quien nos encontramos, con el fechi que te habla, mirá, mirá lo que es esto, dice muchachos miren, miren lo que es la crisis, que a los gatos no nos afectó, nos favoreció, porque somos la clase dominante, hasta octubre por lo menos, mirá, mirá la patita, hasta octubre somos la clase dominante, dice, me toca, me alimenta, tuve acá una pequeña intervención quirúrgica, pero bueno, les cuento que ya estoy bien, también les puedo decir algo, hablale, saluda, muy bien, saluda, te muestra su patita, que está limpio, acá también tuvo otra parte de la intervención, ¿no? ¿Pero ya estás mejor vos? ¿Vos ya estás bien? Bueno, un saludo para todos, sean felices, al igual que yo, me agarró una pulguita, o no, o algo me agarró, no, no tengo pulguita, no tengo, ¿tenés pulguita? No, bueno, adiós, sean felices, como yo, chao.